Oye güey, tu mamá te pelé Pero el va a ser el diablo Ya, ya, diablo Ya, ya Ya, ya, ya El samba de lo ATR El rey de la fila Dale papá Tranquilito Tranquilito ¿Qué fue? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¡Pero me estás tocando, me estás tocando! No, no, coño… ¡Pero lo que me estás tocando! ¡Pues la buena es tuya compadre! Pero no me estás tocando, no me tope Pero loco, estás tocando una, no, no, estamos empezando ¡Andas con la ganga! Pon me una buena, Scooby-Doo Papá, una buena buena, tú sabes La nariz de Scooby-Doo tienes tu Y tu mamá Y tu mamá Y tu mamá Y tu mamá Habla de ella amor Le di en un portaje de 220 El loco en la cabeza Teletrocutón Deja ver que algo dice la hail Deja relajo bro Ya lo que te gusta es escribir demasiado rápido Escriban al paso por no poder leer Hoy se muere el rey de la serie y dijo aún Damos eso pudo leer yo Llama a la policía que aquí somos gangueros Que gangueros del diablo tu eres gangueros Y aquí damos tiros y atracamos Tu da tiros y atracas gente El mira el 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 Bueno pues yo no estoy en la cámara Memo que lo que dicen la gente que lo que dicen los tigres Tú me lo subas porque te matamos hoy hoy Loco respetame que este stream es mío Y yo te metí así como un invitado Es por mí oíste Oye tú de nosotros marito Nos llevamos la cámara y te traemos el tigre Pues si Cállese la boca Déjame tu decir la gente Vamos a esto La gente es mía Sin cabra No desafines siéntate que tu no eres cabra Mira la única cabra La única cabra es lo oíste Cógelo suave Hoy tu no eres cabra Hoy la cabra somos nosotros Hoy sabemos nosotros aquí en el stream La única cabra En el stream Chá ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Cómo están ustedes hoy? Aquí somos Art y el que no corre que se vaya pa'l carajo huele bicho mía ¿Qué fue lo que digo? ¿Que aquí somos qué? Aquí somos TR Oh ok ¡Ey! 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 Aquí no somos nada de eso Que somos... ¡Bacanos! Lo va a negar ahora Lo va a negar Lo va a negar Dí que tú eras TR Dí que tú andas haciendo misión y de todo con los tigres Es mentira chá Yo me porto bien Yo soy de mi casa Es mentira de que... ¡Loco! Déjame hablar con los tigres por favor! Bájale dos Deja tú lo que era un juego Yo me toquillando y ya Bájale... ¿Qué dices este ahora? Chá Y cuando suena esa vaina de que tu en... no va a hablar Sí, pero... Dico que el no habla No, tigres me. El mejor uno acá en cinco minutos Somos nosotros! ¡Sabemos nosotros! Le llega ¡Sin cabra! Le llega ¡NBX! ¡La vuelta! ¡Ey! Eso de ahí tonón así mira así ¡Sin cabra! ¡NBX! ¡La vuelta! Ya ¿Qué es eso? ¡MAS! Diabro, te cepillatelo Era un vabu a vos, perdón El diablo El diablo ¡Memo! ¡Coño! ¡Ey! 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 yo no tengo bajadora, yo me cepillé 3 veces, 3 veces 3 veces me cepillo, chav, loco, dejate hablando de mentiras, que eso es malo para la gente aquí hay gente nueva, oye, gracias a los tigres de nuevo que están viniendo de mi papá de Grefg esos son gente nueva que están viniendo de los tigres duros tranquilo, y quien te lo han viendo chav mira, entonces me voy a sentar yo por aquí hoy, te cuidao si salta con un desafine raro hey, hey, hey chav, ahora si, vamos tripeando hola caloque lo del bajo a boca es de verdad chav es de verdad, es de verdad, lo del bajo a boca es de verdad bueno, y relajando, lo del bajo a boca es de verdad, es de verdad bro, dejate diciéndole eso a la gente a que te doy un sillazo fácilmente, te meto esa botella de casa amigo en la cabeza para que no brille conmigo, ya que tu vengas a reaccionar y que quedó mira los tigres que están mal mira los tigres que están mal siéntete, siéntete, coge los chiles estate tranquilo, loco wey, estate tranquilo pero entonces, no me falten el respeto no te queremos partida y todo no me falten el respeto en mi canal porque aquí es lo que somos sin cabras y el demonio toma ¿qué? ¿cuánto es solente? ¿cuánto es solente? ¿me vas a dar tú? ¿tú no te lo estás sonando? ¿tú le gusta dar a los tigres por atrás? escuchen que lo que ay ey, pero yo tengo un flow ¿qué flow? espérate tú tienes un flow tremendamente sin gaso madre la gaviota, la gaviota wey, tiene un flow sin gaso madre sin gaso madre, sin gaso madre, oíte escuchen esto, escuchen esto aquí, yo, este escuchen esto mira, 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 mira mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira ya, ustedes acabados de levantar ustedes acabados de despertar ustedes se topan con un sin la mejor canción ya da tu che, ya da tu che, ya da tu che ya si, no, así la quitas a mí, la quitas a la vaina, la quitas a la vaina no relajas así, mamá uuua olha está a la vaina si, está palms no sy, pero, que noca esa sillita a ti como que le gusta está compando en esa vaina, mira oye que tú eres gordo cada uno y a las mujeres tuyas le gustan así gordos así gorditos le gustan a la mujeres tuyas, mayra no, loco m**** la barriga de Tykins por primera vez en vivo después que salió de preso más vamos a bailar nosotros queremos bailar qué quieren bailar yo no soy bailando mira 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 cuando nosotros llegamos aquí mira lo primero que nosotros vimos mire eso es lo que le gusta meterse el rey de la serie mire es un vibra que tiene eso para la cámara eso para la cámara eso para la cámara eso para la cámara mira el botoncito ahí de prender y de todo la cabeza ya está bailando porque tú lo que aburra los fanáticos tuyos y que bailando de los tigres habla con los tigres que lo que se lo tiene y que lo que dice ya que lo que dice ya tornado pelo tornado veo que lo que dice los tigres mío tigra hoy mira así que yo no voy a tirar hermana de los atr bailando barbie yo creo que te bailan baby girl no 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 yo lo que hago 3 y ahora de que ellos son drilleros ya y lo ve tú hablando como bailarina cuando el pop pop esta gente lo que no lo conocen son drilleros cantandril son cantantes un artista di que artista mamá huevo la vaina no es así y ese es el último mira tú tienes que decir tú tienes que decir para los que no me conocen para los que no me conocen a ti es que no te conocen hoy porque a nosotros no conoce tú el que está ahí no conoce hay gente que a ti no te conoce gracias ok para los que no me conocen la única cabra soy yo ahora tú eres la única cabra ya está tocando mi gorro loco mayate flow mayate flow se parece a harry potter el loco de hoy aquí a harry potter te parece mira mira ahí mi madre loco ya estoy de mí que mira 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 siéntate tranquilo está bien siéntate tranquilo no espérate espérate no eso no se queda así manito eso no se queda así eso no se queda así cha tú estás loco que es lo que ellos dicen eso no se queda así manito eso no se queda así va a quedar esto ahora miren esto miren esto claro que estoy viendo a ver qué es lo que van a mirar el cha cha usted no lo conocen a ellos usted quiere ver música de ellos dile a te que si me gana en una carrera le doy cinco mil pesos llevé llévate de mí en ese par de los dibujos cha cha quiere ver música de ellos de que de taikin los drilleros dominicanos que ha visto un vídeo que ponen como dos vainas y a sonar de a la gente blan cha quiere ver música de te tiene en media hora pidiéndote agua mira mamacuevo te lo están diciendo en el chavo ven párate ven busca el agua párate ven párate ven mamacuevo pero que es agua párate mamacuevo párate y busca agua vete mamacuevo vete de acá vete a buscar agua mamacuevo espérate se mató se mató se mató la sale mejor tranquilo busque el agua espera párate tranquilo busque el agua vete a mi favor ya pero coño me desgrané oigan que lo que ahora nosotros estamos solos oye que lo que deja de ver yo no puedo la cunidad de tu asquí oye que lo que oye que lo que oye que lo que oye que lo que Oye, espera, la hermana del rey de la sitio es Ru, no es Ru, si tú estás ahí, ven pa' acá, si tú estás mirando el street, ven pa' acá, oíte. ¿Qué es lo que dice? Yo no sé cuál de pues sabe. Yo tampoco sé. ¿Qué? ¿Te querés que fuera, Magot? ¿Te querés que fuera ahora? Mira, ¿qué ustedes quieren acecha? ¿Qué ustedes quieren acecha? Mira los tigres de la puerta en México. Güey, todo el mundazo, díganle a Ru que venga, con 20, díganle a Ru que venga, díganle, díganle. La hermana del... A la Ru, a la... Güey. La hermana del que venga pa' acá, la hermana del... ¿Quién es? ¡Abre! ¿Quién es? ¡Van a hacer quillao! Te quedaste afuera, tú quillao y no quillao, eres la misma mierda, tu madre. ¿Qué fue lo que puso este ahora? ¿Te puedo prestar mi micrófono para que los ATR canten un chin? Oye, ¿cómo así? ¿Para qué canta, díganle? El mejor memo y teye... Chalo, dejamos entrar a Chá. Deja ver qué el Chá dice, Chá. Espérate, que tú dependes del Chá ahora mismo. Chá, la dejamos entrar, ¿sí o no? ¿Qué? Sí, no, no, sí, sí. Bueno, te quedaste afuera, hay pila de no, ahí. ¿Te dejamos entrar? No, hay pila de no, no te dejamos entrar. Tienes que esperar que el Chá decida, aguanta frío, güey. No, no, sí, sí, sí. Sí, sí, déjalo entrar. No, no, sí, sí, déjalo entrar. Déjalo entrar, sí, sí. El Chá dijo que sí. No, sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Le chancea, le chancea. ¿Fue el Chá que dijo que no? Por el Chá. Eso fue con respecto al Chá. Mira lo que nos trae, mira. Mira lo que nos trae para dos gentes, mira, para dos gentes, mira lo que él trae, mira. Espérate, ya está bien. Pero me dan ganas de echarte las ribas todas, mamá, huevo, eh. Bro, bro, la falta de respeto más lo dicen a ustedes. ¿Qué es la falta de respeto? ¿Tú qué 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 es la falta de respeto? Que la hermana del Rey y el Menor son 30. ¿Para no sacarlo de mi casa? Mira lo que él trae. Yo no pedí que hacemos más huevo. ¿Eh? Así que con la hermana del Rey son 30. ¿Cómo así? ¿Tú no vas a cumplir 17 ahora? Claro, yo tengo 16. Y yo tengo la misma edad que ella. Bro, la falta de respeto con la gente mía, por favor. Yo lo traje a ustedes como invitados que son drilleros, artistas, dominicanos. Que lo quiero presentar a los tigres míos. Pero me están faltando de respeto. Espérate, espérate, nosotros te queremos presentar a ti, mamá huevo. Y esa nota, dije que estoy... ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¿Y quién conoce te loco el diablo? Chao, ustedes lo conocen a él. Ey, ey, Taekin, güey. Pídele perdón al chao. Pídele perdón al chao. Pídele perdón al chao. Tú me traigo, lo traigo, lo he. Ahí. Ahí, ahí. Pídele perdón al chao. Así de luces mía. Ahí. Pídele perdón al chao, mamá huevo. Pídele perdón al chao. ya ya chancéalo ya ya chancéalo ya ya que nos vamos a hacer la boca ya tu mase ya tu mase toma 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 pidele perdón pidele perdón al chapo perdón pidele perdón al chapo pidele perdón pidele perdón ellos saben vive bisserre cuel bonito ahora tu mamá cuándo te perde hey cuando tu mamá te perde pero el basen ya 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 el samba te lo hace el rey de la fila oye oye no me pierdas contigo para que este es claro oye que tu vas a hacer siéntate ven tranquilo para que no salga mal sangrado ven siéntate tranquilo gente no hay bolito loco hay brota de mana es menor cuidado que tu vas a hacer siéntate tranquilo ni hay bolito ven acá pero memo es que siempre se tira de la tercera cuerda que fue que fue comprado cuidado que tu vas a ir mi arbolito loco cuidado tu no estas rica de fresco para los tickets mi arbolito siéntate ven tranquilo siéntate allí tranquilo te voy al arbolito para que tu salga bien porque si no vas a con la nevera te vamos a dar la proxima para hacer la juzga el chata dice 2k 2k rey ponte declarativo mi arbolito ya quien me va a pagar el arbolito nadie quien me va a pagar el arbolito quien me va a pagar el arbolito es un tolentino es un tolentino diga que va a llamar a los monos porque le rompemos el arbolito le llama a la policia que policia el diablo va a llamar tu le llama a la policia con que celular quien me va a pagar el arbolito tu mira el arbolito mio mira el arbolito mio a la proxima te guarda con la silla pa a la proxima te guarda con la silla quien que tu va a llamar vamos carmallo vamos carmallo siéntate primero siéntate primero siéntate vamos carmallo vamos carmallo vamos carmallo vamos carmallo loco mi arbolito loco de vida dame banda como que llame la hermana de este en internet para decirle como te caes mi arbolito wey cual es el instagram de la hermana de rey oye en el instagram de la hermana de rey no no hable de mi hermana tranquilo pero no hable de mi hermana vale ya diablo y la vaina se quedo en el carro fue claro tío no me estas de eso para adentro diablo loco mi arbolito este aqueroso ni un giro tiene aqui adentro uno tiene que venir montando frego este es sin gas mira que fue lo que digo ese hijo de la musica la musica de yo sale en 30 minutos pero por ahora vamos a poner musica de oye que lo que hay todo el mundo pendiente que yo y Tai Kim vamos a hacerte una musica ellos van a soltar una musica a 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